China decomisa carne congelada lista para la venta que data de la década de 1970. Alrededor de 800 toneladas de carne congelada de contrabando ha sido incautadas en China. Entre estas, un lote sellado desde la década de 1970, informaron los medios estatales chinos. El decomiso se dice ha sido parte de una larga operación contra el comercio ilegal. La carne iba a ser distribuida en restaurantes, tiendas y supermercados de la provincia de Hunan, así como en otras provincias y ciudades importantes. La carne confiscada incluía aves de corral y carne de res por un valor de 1.6 millones de dólares. Algunos de los paquetes estaban podridos y otros habían sido sellados durante la revolución cultural de China hace 40 años. Otros lotes ni siquiera estaban en congeladores. Los funcionarios chinos afirman haber incautado más de 100.000 toneladas de carne congelada de contrabando por valor de casi 500 millones de dólares y haber desmantelado 21 grupos de contrabandistas. Esto según la agencia de noticias gubernamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!